Música Ahí estamos Estamos comenzando esta parte de nuestro programa en donde entrevistamos gente que tiene que ver con salud en nuestra región y es el espacio que tenemos en conjunto con la revista Salud OK. Y en esta ocasión vamos a estar con Mara Pol, quien es terapeuta holística y ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero en esta ocasión, dije dos veces ocasión, nos trae otra ocasión, no, nos trae otra situación para mostrarnos y explicarnos de qué se trata. ¿Cómo estás Mara? Bienvenida. Muy bien, gracias. Para ver, cuéntame, ¿qué nos vas a mostrar hoy? Mira, les voy a contar un poquito de qué se trata, que son los masajes con pindas, que son estas bolsitas que se preparan con hierbas medicinales adentro, que son adaptadas también a la zona de acá, lo que podemos encontrar acá, porque estas pindas vienen de Tailandia, eso es como el origen. Pinda es esto, es lo que tienes en la mano. Sí. ¿Lo puedo tomar? Sí. Y vas haciendo el masaje con esto, digamos, así te vas. Ustedes no saben, bueno, la televisión ni en el internet aún no se puede transmitir el olor, pero... Ustedes no saben el olor que esto tiene. Es un olor de hierbas. Sí. Me parece que lo más fuerte que huelo es limón, perdón, pero es fuertísimo. Esto te debe calar y penetrar la piel y el organismo sumamente fuerte. Lo que pasa es que estos se ponen en una ollita donde va al vapor, entonces el vapor hace que la termoterapia, que es el calor que tienen las pindas, más el masaje que se hace con las hierbas, produce también relajación. Que ahí me imagino que ayuda a expectorar, a relajar. Sobre todo descontracturar y cuando la persona está muy estresada, normalmente se duerme en el masaje, en una parte del masaje. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto dura esto? Este masaje dura como una hora quince más o menos. ¿No se te desarma la pinda cuando vas ahí presionando sobre la piel? No, porque están bien amarradas. Tienen que quedar bien firmes. Mara, ¿hace poco hiciste un taller de esto? Sí, voy a repetirlo, ahora este viernes y parte del sábado, en la mañana, porque hubo mucha gente que quería asistir y tuve que volver a hacerlo por segunda vez. Pero a ver, ¿en el taller tú enseñas a hacer las pindas? Todo. ¿O enseñas el masaje mismo? Enseño a hacer las pindas, hay cuatro pindas de regalo dentro del masaje, manuales, un CD, y hablo sobre aromaterapia que tiene que ver con las pindas también, herbolaria, que es todo lo que es las hierbas medicinales con las que están hechas las pindas. Y me enseño a hacer varios tipos de pindas, que algunas son para descontracturar, otras para relajar, otras para activar. ¿De qué hierbas, por ejemplo, tiene? Algunas que digamos que la gente conozca un poco sus casas. Las que conozcan más, las que uno puede encontrar acá en el terminal, en distintos lugares, están, por ejemplo, el romero, que es descontracturante. Está el eucalipto también, que lo encontraba en varias partes, manzanilla, esas son algunas. Pero tendrían que asistir al taller para que conozcan más. Mara, y dime una cosa, ¿y qué tienes, esa loción? Bueno, yo trabajo bastante con los productos juice, que son suizos, tú los has conocido casi. Entonces ellos también son parte de este... ¿Puedo olerlo o está cerrado? Igual es fuerte el aroma, pero es para el dolor de cabeza. Ah, mira, este es uno de los olores que logro captar de las pindas. Está bastante fuerte, Mara, ¿no? Sí. Y esto también es descontracturante. Estos son para aliviar dolores en general y dolores de cabeza. Entonces a veces las personas llegan a la terapia o al masaje con mucho dolor y se aplican unas gotitas de aromaterapia, que es esto. Que se pueden usar también las esencias de aromaterapia de juice o también la... ¿Cualquier edad, cualquier condición física puede? Sí, hay algunas personas que no pueden. Por ejemplo, personas diabéticas, hay que tener más cuidado con eso. O personas con hipertensión. Ok. Ya, que siempre hay que... Mara, ¿tu teléfono para que te ubiquen? 538 680 en mi teléfono. Ah, es que me dejaste por internet. Sí. Ya. Y también a mi página en Facebook, hay una página que es Flor del Alma. Y también está mi Facebook personal. La gente, la mayoría me ubica por ahí. O el correo electrónico que es marapol.hotmail.com Ok. Mara, gracias por haber venido. Ya, listo. Que estés muy bien. Gracias a ustedes por invitar. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquica el día. ¡Gracias!